Y es importante porque es un voto optativo, no obligatorio. Entonces que los chicos sepan que su voto es muy importante y que son un grupo numeroso, un grupo muy numeroso, que puede decidir ciertos lugares de elecciones, 60.000 jóvenes, es muy bueno que estén... Hace un tiempo se instaló la idea de que por ahí se eliminaban las PASO por el costo que generan y por el hecho de que son pocos los de los frentes que definen internas. ¿Qué se le puede decir a la electorada sobre la importancia de este día? Mirá, las PASO tienen un objetivo principal, que las fuerzas logren 1.5% de los votos para que sean listas para el 27 de octubre. Yo creo que eso tiene que ver más con el armado político de cada partido político, que vayan haciendo, digamos, frentes más unificados que más con... Sí, yo creo que tarde o temprano hay que considerar que es un gasto importante para el electorado y para el Estado, digamos, estos pasos previos a la elección del 27 de octubre. Pero creo que tiene que ver mucho con los armados políticos esto, de que no haya tantas fuerzas atomizadas, sino que logren fuerzas unificadas para que se presente, para que esto no sea una interna abierta, como realmente lo es, sino que sea una interna en los partidos primero y de ahí logren candidatos unificados. Sí, seguro. Yo comentaba que el año 83 he vivido tiempo fuera de mi país, he lamentado no votar cuando estaba en el extranjero y cuando estaba en Buenos Aires, venía, venía acá a votar, ni idea que iba a estar en la política. Siempre me gustó elegir que me van a representar y bueno, en este caso es una elección un poco diferente, las PASO son unas elecciones obligatorias, hay que... Por eso, hinto al pueblo misionero, a los más de 924.000 autorizados. A veces difícil, los parajes lejanos, de los pueblos lejanos a las escuelas, pero tienen que decidir quiénes son sus representantes. Hoy es el día más importante, cívico, que tenemos nosotros para que nuestros representantes tengan la mayoría de participación para llegar más allá de lo que tuvimos el 2 de junio, que tuvimos casi el 80% de participación del electorado, que superemos eso, para que demos un mensaje a que el pueblo misionero quiere votar a nuestros nacionales, a nuestros representantes nacionales. ¿Esto es fortalecer una vez más la institucionalidad? Sin duda, esto es fortalecer siempre lo que es la institucionalidad, siempre que nosotros podamos elegir nuestros representantes. Por eso hay mucha gente que por ahí dice, uno ve en redes sociales, que hoy es el momento, hoy es el momento de entrar al cuarto oscuro, y sobre todo es una elección para un voto inteligente. Es una elección donde hay muchas ofertas, boletas largas, boletas cortas, es una elección donde uno tiene que entrar al cuarto oscuro, tomarse su tiempo, el tiempo necesario para tener un voto inteligente. Misiones ha tomado decisiones claras, pero siempre está el compromiso con la democracia. Pero seguro, hoy lo más importante, independientemente de lo que uno habla de misionerismo, hoy lo más importante es que Misiones participe en estas elecciones nacionales y que logre una participación del electorado masiva, eso es lo más importante. Que elijan a quien consiguiera, pero que vayan a votar y que vengan a votar aprovechando el buen día que vamos a tener hoy en toda la provincia. ¿Ha visto todo con normalidad y la información que tiene también? Sí, sí, yo creo que sí, que esta elección también tiene que ver con la campaña, con la campaña que ha sido una campaña en paz, tanto la previa al 2 de junio como en esta del 11 de agosto, han sido campañas donde la mayoría de los candidatos ofrecen, participan sin denostar a su, digamos, circunstancial adversario político nada más.